La condición de pobreza y exclusión está relacionada a los indígenas en nuestro país. Ahí va a salir cómo es que ustedes quieren que se haga el censo, eso va a ser la conclusión. ¿Usted se siente o considera quechua, aymara, nativo de la Amazonía? ¿Usted se siente aparte de otro pueblo indígena o originario? ¿Peruano que indígena originaria? Quechua. Quechua. ¿La cita de la Cita de los pueblos? Entonces se dice quechua quechua, la quechua es calcita, es la chino. ¿Usted es calcita, ¿no? Originales. Originales. ¿Eres calcita? Quechua es la chino. Yo digo quechua talga, yo soy aymara. Aymara es la chino. Como son chino de la Cita de los pueblos. ¿Cómo me siento? Si soy solamente aymara o quechua. Estas respuestas van a ser procesadas por computadora. Entonces se tiene que responder solamente una opción. Solamente una opción. Si alguna persona se considera quechua y aymara, lo que va a hacer es marcar el 8, que es el punto 8. Y ahí especificamos. Hay muchas, por ejemplo, si te consideras quechua, aymara, blanco, y mestizo, me gustaría saber qué criterio, bajo qué criterio han tomado en consideración para poner estas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es blanco? ¿Quién es mestizo? ¿Quién es aymara? Los que hablamos de quechua y los que descendemos de esos pueblos no va a haber tanta dificultad, pero como usted dice que esto es el nivel nacional. Blanco y mestizo se ha puesto también para comparar a indígena. Si tú dices, yo no pertenezco a ningún pueblo indígena, han puesto por la forma en la que la gente ha ido respondiendo a la pregunta esas categorías. ¿Dónde se va a inclinarse la gente? O sea, por el temor, por la vergüenza, qué sé yo. Se va a inclinarse a la última pregunta que está en el blanco o en el mestizo. El indígena, originario, aculturado, se ha votado en el mestizo. Y por más que sea yo, economista o abogado o médico profesional médico, no tengo posiencia de el mestizo. Hace 10 años se ha impulsado el tema de la INDEPA. Tuvo un costo social aquí, hasta ahora que se ha logrado. Se dice que eso es para desarrollar políticas sociales. No es para la justicia. Nosotros podemos interpretar, podemos dar una introducción, el concepto, de que qué cosa en sí es indígena, originaria. Pero acaso ese es el problema más latente. Acá nunca se ha hablado de su derecho a la propiedad. ¿Por qué se quita ese derecho a territorio, derecho a agua? En realidad la pregunta iba a preguntar por el color de piel. Y esa pregunta es la raza. Y yo les pregunto, ¿la raza existe o no? Por fuerza de las organizaciones como CNA, ONAMIA, también las ESP y otras organizaciones de contra, digamos, interesadas en que esta pregunta se haga de la mejor manera, han podido cambiar y poner a cuestionarnos también cuál es nuestra identidad. Es decir, si somos quejas o hay maras, en el Estado existiremos. Si negamos, simplemente nos borrarán del pampo. No existiremos. Por ello debemos defender nuestra identidad y decir quiénes somos.